Petróleos mexicanos no es el victimario, ni el criminal en el caso de la heparina sódica contaminada. Por el contrario, es una víctima más de suceso lamentable, en donde fallecieron ocho personas, puntualizó el director general Octavio Romero Lopeza. Aseveró en rada de prensa que la empresa productiva es una víctima, no es el victimario del accidente que se registró. Y es que cabe recordar que ocho personas fallecieron al haber recibido heparina sódica contaminada, situación en la cual ya se encuentra trabajando la Fiscalía General de la República y en donde se iniciaron dos carpetas de investigación. Petróleos mexicanos no es el victimario, no es el criminal. Petróleos mexicanos, en el caso concreto, la gente que trabaja en Petróleos Mexicanos o sus familiares resultaron ser víctimas de un acto criminal. Esa es la parte que debe quedar muy clara para poder entender todo lo demás. Entonces, si pasamos a esa lógica de que Petróleos Mexicanos recibió un daño de un criminal o de una persona que cometió un acto criminal, entonces Pemex es víctima. Ese es el primer punto. Segundo punto. En Petróleos Mexicanos se le compró a esta persona, a este presunto criminal o presunto culpable, se le compró, cumpliendo con todas las normas de la ley, medicina, como se le había comprado desde hacía siete o ocho años. No era un proveedor improvisado. No se salió a la tienda de la esquina a ver quién vendía heparina. Se acudió a un proveedor de varios años en Petróleos Mexicanos que desafortunadamente vendió un lote en donde venía parte del lote, porque fueron varias cajas, parte de ese lote traía la heparina contaminada. Además, el responsable directo de eso fue quien vendió, porque debió haberse cerciorado de que el producto que estaba vendiendo correspondía a lo que Pemex le estaba comprando. A partir de que se hace, ocurre lo que ocurrió, donde perdieron la vida ocho personas, se pone una denuncia penal. Romero Oropés aseguró que los trabajadores de la empresa no fueron responsables, sino la farmacéutica que vendió el producto. Con información de Marisol Mateos, Noticias Tibete.